¿Qué tal? Buenas tardes, aquí a la orden. Gracias por tomar la llamada, platicar con nuestra audiencia. Hablar de salud mental, ¿qué tan importante es en estos tiempos? A unos días, a menos de tres días del regreso a clases, insistimos de manera presencial, de manera híbrida y virtual en el sistema de educación básica. Sí, bueno, importante ha sido siempre. Lo que vimos es la pandemia de alguna manera fue a visibilizar la relevancia que tiene el cuidado de la salud mental y de los cuidados que dependen mucho de la colectividad para poder estar bien, ¿no? Y de cómo cada uno y una de nosotros puede estar abonándole a la salud mental y a la salud en general de los demás, ¿no? Es que efectivamente tenemos, de lo que aparece en mi mente, el regreso a clases, ¿no? Y toda la incertidumbre que puede generar, por supuesto que también es mucha polémica en términos de si es el momento propicio o no, y las dudas que puedan tener padres y madres de familia en función de si deben enviar o no asistir. Pero cualquiera que sea la decisión, es muy, muy importante tomar conciencia de cómo vamos a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes ante esto que es muy anhelado, muy esperado, por supuesto, para la mayoría de niños y niñas, hemos de decir que no para todos, pero sí para la mayoría que ya desean el regreso, el poder ver a sus compañeritos, compañeritas y los docentes, por supuesto, pero sí es importante que los adultos, tanto en casa como en los planteles escolares, le demos la más certeza posible a los niños. Si bien es importante no infundir miedo, se puede de alguna manera obstaculizar la adopción de estas medidas de seguridad, es decir, asegurarnos que los niños y niñas sepan cuáles son las medidas que tienen que tomar, que sepan que los adultos y estamos haciendo la parte que nos corresponde para que siendo más seguros posible y entender que esas son las nuevas formas de convivencia, las nuevas formas de cuidado. Yo insistiría mucho, Josefina, también en que demos espacio a los niños y niñas para que se expresen sobre cómo se están sintiendo ellos en función a este regreso a clases y especialmente las primeras experiencias que van a tener el retorno, de poder recuperar cuál fue su experiencia emocional, de regresar, si están experimentando miedos que puedan potencialmente disparar algunos trastornos de la vida afectiva. Entonces, sí, dar el espacio, cómo les fue, que nos puedan contar cómo fue su experiencia, cómo los sintieron corporalmente, qué medidas tomaron, y eso va a ayudar de alguna manera a que los niños y niñas entiendan la relevancia que tiene su papel, su rol en su cuidado, en el cuidado de la familia y en el cuidado de la comunidad educativa. Oiga, doctora, quiero preguntarle, porque quiero pensar que es una de las preocupaciones de padres de familia y algunos tutores. Me parece acertadísimo esto de preguntarles a las niñas, niños y adolescentes sus experiencias. Hay algunas instancias, algunas instituciones que ya hicieron encuestas y la mayoría quiere regresar a las clases presenciales, algunas hasta 70% más, otros 80%, la UNICEF lo recomienda, pero a final de cuentas, como son menores de edad, quién va a decidir son precisamente los padres de familia, los tutores, aunque los peques digan otra cosa. Como especialista en temas de salud, ¿qué asesora, qué diría al respecto? Sí, efectivamente es una decisión que al final la política pública lo ha dejado abierto a voluntad, que también fue una de las sesiones que se estuvieron solicitando tanto por las asociaciones de padres de familia como por los gremios y sindicatos de los docentes, estas medidas que fueran voluntarias. Y es que no hay que descontextualizar que depende de otros factores, y uno de los principales también son las fuertes condiciones laborales de los padres y madres. Hemos de decir que la salud mental o de los grupos más vulnerables de salud mental fueron las madres de familia. El hecho de estar, por ejemplo, atendiendo las cosas de trabajo remunerado, pero también la de crianza, también el seguimiento de las cuestiones educativas, fueron elementos que complejizaron mucho la educación en casa. Hay muchos elementos a considerar por parte de cada una de las familias. Sí creemos que ante la decisión que tomen es importante que demos esa certeza de que los niños y niñas tengan con mucha claridad cuáles son las medidas que hay que tomar y que es una nueva forma de relacionarnos, que ellos van a ponerse granizo de arena para que esto pueda seguir y de alguna manera tener mejores condiciones y que ellos van a ponerse granizo de las familias. Francisco Reyes, vía Twitter, nos manda una nota informativa del New York Times. Dice que hay que aprender de experiencias de los demás. Se trata de niños, bebés hospitalizados en Nueva Orleans, lo que ha venido ocurriendo también en otras latitudes. Entonces, insiste mucho en tomar la experiencia de otras naciones, otros lugares. Ante esta premisa que usted nos dice de no infundir miedo, ¿qué le diría a Francisco, doctora? Sí, es que es importante considerar la experiencia, ¿no? De otros también, esos son los elementos que hemos aprendido en la pandemia, que compartimos como humanidad las problemáticas independientemente incluso de algunas cuestiones del nivel de desarrollo de los países. Sí, como sala de situación, vemos que es un escenario complicado para el regreso, pero también es importante, insisto, en resguardar esta feliz mental de los integrantes de la familia, de dar la mayor... Sabemos por qué esta etapa se ha caracterizado precisamente por la incertidumbre. Entonces, en la medida de lo posible que podamos ir a ir a proteger, sentirnos cercanos ante esas inquietudes, y sobre todo también, pues decir algo importante, que así como estamos muy alertas a los sistemas físicos, también hay que estar alertas a los sistemas y sistemas de orden mental y que cuando nosotros consideremos que esas emociones se están desbordando, hay que pedir ayuda profesional. Eso vamos a estar insistiendo mucho. Se están teniendo las estrategias, los números de intervención en crisis, etc., para el llamado, y que sí que tengamos mucha conciencia de esos cuidados que van a abonar a la colectividad. Y aprendiendo una experiencia de otros países, no queremos que nos pase, en ese sentido, tomar las medidas precautorias, digamos, para cuidar. Doctora Rubalcaba Romero, ¿qué es lo que sucede cuando esas emociones se desbordan, tal como lo señala? Hay que pedir ayuda profesional. Es muy, muy importante que desestigmaticemos el atender desde el ámbito de la salud mental. Ir con el psicólogo, incluso en algunas ocasiones será necesario recibir ayuda psiquiátrica. Se han incrementado mucho, Josefina, las condiciones de sintomatología ansiosa y depresiva en cualquier tipo de, perdón, en cualquiera de los grupos etarios. Y también algo que ha sido común en todas las latitudes a nivel mundial es que todas y todos hemos sido afectados de alguna manera por la pandemia, también los duelos, también esta parte que están a flor de piel, ¿no?, para muchas personas y que la dificultad para acceder a servicios profesionales están complejizando estos asuntos. Entonces, en la medida de lo posible, desestigmatizamos esto, de atendir con un psicólogo, que son los profesionales de la salud mental que nos van a ayudar a hacer esta regulación emocional y de encontrar las estrategias para salir mejor de estas condiciones. Cuando habla de este incremento, doctora, ¿sucede en instituciones públicas y privadas, en ambas? Sí, 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 totalmente. Esto ha afectado invariablemente. Hay grupos más vulnerables, como te decía hace un momento. Las mujeres con niños pequeños, por ejemplo, fue más importante, digamos, el incremento en estas circunstancias, pero en general, para todas y todos esto nos ha afectado y hay que estar atentos a que cuando requerimos ayuda profesional poder hacer la llamada, ¿no? A veces este asunto de la contención que se puede hacer en los asuntos de las intervenciones en crisis ya puede ayudar para posteriormente seguir un proceso terapéutico. Porque la salud mental no es un asunto menor, por eso platicamos con usted, doctora Rubalcaba Romero, pero lo que sí es lamentable es que el tiempo es muy cruel en los medios de comunicación. Por lo pronto, gracias, doctora, y le volveremos a dar lata más adelante porque el tema lo amerita. Sí, no es ninguna lata y me gusta esto que dices, la salud mental no es un asunto menor ni es un asunto individual. O sea, tenemos que considerarlo como un asunto de salud pública y en ese sentido va a ser mucho más fácil abordarlo.